No le duro, seis veces, dire y a ver lo que le enloquece Que la toque, que la ve, que la guarde, no le va a importar Que la toque, que la ve, que la guarde, ella pasa y se va Mira la bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo y se lo jalas también Pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién cualotea, con quién coquetea, con quién sandunguea Oye, para mí, a esa gaste es un tesoro, yo la adoro El novio se fue el tomar y se convirtió en toro Se buva y anda con W, yo le hago lo que no le hiciste tú Oye De cara fresca reflejo Esos son los viejos que pueden ser tu parejo Mami De cara fresca reflejo Oye, yo le hago lo que no le hiciste tú Oye, yo le hago lo que no le hiciste tú Gracias. Ya sé que un amador, el mísero cuerpo helado, que fue pastor de ganado, perdió por desamor, murió a manos de rigor, de una esquiva hermosa ingrata, con quien se imperio hidrata la tiranía de amor. Lloré de amor en Acapulco.